El truco de magia Amy, Morgan, Lulu... Los ositos no están aquí, B1. ¿Estás pensando lo mismo que yo, B2? Creo que sí, B1. Preparemos nuestra caja de los misterios. Esto va a ser muy divertido. ¡Perfecto! Estaba pensando lo mismo, B1. ¿Un truco? ¡Huela un truco! Esta nariz lo sabe. Viene de casa de los ositos. Si se hace un truco, es Rat quien lo hace. Este Rat. ¡Contemplad la caja de los misterios! ¡Misterios! ¿Puede ayudarnos un voluntario del público? Todavía no tenemos público, B1. ¿Y quién va a ser el voluntario? ¡Ya sé! ¡Yo mismo! ¿Las bananas? Pronto descubriré cuál es su truco. ¡Entre en la caja, señor! ¡Encantado! Cerramos la puerta de la caja. Ahora sacamos la varita mágica y pronunciamos las palabras. ¡Abra cadabra, bananarabra! Ahora abrimos la caja y lo que vemos es... ¡Nada! ¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? ¿Qué tal estás, B2? Estoy genial, B1. ¿No es demasiado estrecho el compartimento secreto? ¡Para nada! Siempre que me saques pronto de aquí. Vale. Ahora repetiremos el hechizo al revés. ¡Abra, banana, cadabra, abra! Ahora abrimos la caja y... ¡Tabá! ¡Genial, B2! El público aplaudirá y nosotros saludaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Un compartimento secreto? ¡Ja! Ya ha dejado de ser un secreto. Ha sido estupendo, B2. ¿Crees que el truco engañará a alguien? Pronto lo veremos, porque aquí vienen los ositos. ¡Hola, bananas! Las bananas no deberían hacer trucos. Soy yo quien hace los trucos aquí. Necesito un truco que supere su truco. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh, Rat! Eres la rata más lista del mundo entero. Contemplar la caja de los misterios. ¿Puede ayudarnos un voluntario del público? ¡Elegidme! ¡Yo lo haré! ¡Ya pasa! ¡No! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Rat? ¿Rat? ¿El mismo? ¡Oh! Rat, ¿estás seguro? No puedo estar más seguro. Decidme qué tengo que hacer. Entonces, por favor, entra en la caja. ¡Encantado! Cerramos la puerta de la caja. Ahora sacamos la varita mágica. Y pronunciamos las palabras mágicas. ¡Abra, calabra, bananarabra! Ahora abrimos la caja y lo que vemos es... ¡Nada! ¡Un gran truco! ¿Pero a dónde ha ido? No ha ido a ninguna parte. Porque le traeremos de vuelta enseguida. ¡Que se lo han creído! ¡Adiós, bananas! Ahora repetimos las palabras mágicas al revés. ¡Rabra, banana, cadabra, abra! ¡Tadá! ¿Por qué decís tada? Porque Rat ha vuelto. ¿A qué somos listos? Gracias, gracias, gracias. Pero, bananas, Rat no ha vuelto. ¡Ha desaparecido! ¡No puede haber desaparecido! ¡Ha desaparecido! Mirad en el compartimento secreto. ¿Cómo sabes que hay un compartimento secreto? Este es un truco muy viejo, bananas. Hay una puerta secreta con un compartimento secreto en la caja. Rat podría estar atrapado. Voy a entrar. ¡Buena suerte! ¡Abriendo el compartimento secreto, B1! ¿Rat? No puede estar escondido. No hay sitio. No está ahí. Si Rat no está ahí dentro... Tiene que estar aquí fuera. ¡Rat! ¿Dónde estás? No puede haber desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Estás pensando lo mismo que yo, B1? Creo que sí, B2. ¡No! La varita debe de ser mágica de verdad. Y nosotros también lo seremos. No seáis tontos, bananas. No tenéis poderes mágicos. Pero Rat ha desaparecido. ¡Desaparecido! No ha desaparecido. Solo tenemos que encontrarle. ¿Pero cómo? Buscándole. ¿Cómo va a ser? ¡Vamos! ¡Pobre Rat! A ver si se ha perdido para siempre. ¡Eso sería terrible! ¡Pobre, pobre Rat! ¡Anda, vuelve! ¡No sé por qué ya no estás! ¡Has desaparecido! ¡El truco ha salido mal! ¡Anda, vuelve! ¡A nuestro lado has de estar! ¿Dónde estás? ¡Rat, Rat! ¡Vuelve ya! ¡Este truco es de lo más emocionante! ¡Oh, Rat! ¡Eres más inteligente de lo que pensaba! ¡Rata! ¿Qué estás haciendo? No estoy aquí, Dolly. Sí que estás. Te estoy viendo. Sé que estoy aquí. Pero no estoy. ¿Lo entiendes? Me parece que no. No le digas a las bananas ni a los ositos que he estado aquí. Tú no me has visto. ¿Ve? ¿No hicimos desaparecer a Rat? ¿Rat hizo desaparecer a Rat? Sabía que era otro de sus trucos. Vamos a echarle una regañina. ¡Ahora mismo! ¡Enseguida! ¡Un momento! ¡Tengo una idea mejor! ¿Qué idea, Lulu? Cree que nos ha gastado una broma. Pero ahora... ¡Se la gastaremos a él! Todavía me están buscando. ¡Pobre Rat! ¡Se fue para siempre! ¡Para siempre! ¡Pobre Rat! Esperemos que sea feliz este donde esté. ¡No pasa nada, chicos! ¡Aquí estoy! ¡Ya no tenéis que estar tristes! ¡La rata ha vuelto! Jamás volveremos a ver a Rat. Pero si estoy aquí. ¡Mirad! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Es que no me veis! ¿Os acordáis de cómo se reía? ¡Aún me río! ¿Recordáis cómo solía decir queso y bigotes? ¡Aún lo digo! ¡Queso y bigotes! Pero hay una cosa que no echaré de menos de Rat. Las bromas que solía gastarnos. Eso nunca lo echaremos de menos. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no puede verme nadie? Estas bananas me han hecho desaparecer de verdad. ¡Au! ¡Qué soy bigotes! Ahora B2. Ahora B1. Si hubiera algún modo de poder recuperar a Rat. ¡Sí! ¡Algún modo! ¿Qué modo? ¿Podríamos probar el truco de magia otra vez? Sí, el truco de magia. ¡Hacedlo otra vez! ¿Crees que funcionará? Podemos intentarlo. Sí, sí. Intentadlo, por favor. ¡Contemplad la caja de los misterios! Ya sabemos esa parte. Saltaosla y pasad al final cuando me recuperáis. Tal vez deberíamos pasar al final, B1. Vamos al final entonces, B2. ¡Deprisa, deprisa! Para recuperar a Rat. Ahora repetimos el hechizo al revés. Esperad un momento. No puedo estar aquí. Tengo que estar ahí dentro. Esperad, esperad. Y ahora las palabras mágicas, B1. Aún no. Esperad. Labra, banana... ¿Cómo eran las otras, B2? Cadabra, Abra. Así es como se dice. Creo que se dice Cadabra, Abra. Ahora abrimos la caja. ¡Tarán! Gracias, gracias. ¡Gracias! Estoy aquí. He vuelto. Decidme que sí. Estás aquí, Rat. Has vuelto, Rat. He vuelto. ¡Oh, sí! ¡Feliz Cheddar! En cuanto a vuestra magia, se acabó. Podríais haberme hecho desaparecer para siempre. ¿De qué os estáis riendo? De ti. ¿De mí? ¿Por qué de mí? No desapareciste. Solo fingimos que habías desaparecido. Era un truco. Una broma. No habéis sido muy amables. Tú nos gastaste la primera, Rat. Te gastamos una broma para fastidiarte la tuya. Y yo os gasté una broma para fastidiaros el truco de magia. Así que fue una broma para superar la broma que os gasté para superar vuestro truco. Eso creo. Entonces os felicito. Vosotros sois los mejores promistas. Gracias, Rat. Pero ya hemos tenido suficientes bromas. ¿Qué tal si jugamos? Ya sabemos a qué jugar. ¡Al Tepillo! El Tepillo es una sugerencia excelente. Pero ¿a quién vamos a pillar? ¿Eh? ¡Esta rata va a correr! ¡Rápido! ¡A por él! ¡Bananas! ¡Se escapa! Me habéis gastado una broma mejor, pero nunca correréis más que yo. ¡Oh, sí, lo haremos!